La asignación del espectro radioeléctrico, medio que permite las telecomunicaciones en el país, se constituye en un elemento primordial en el proyecto de ley que moderniza el sector TIC, porque fomenta la inversión y la actualización tecnológica, pilares de la política, el futuro digital es de todos. El espectro radioeléctrico es el primer insumo que un operador de telecomunicaciones necesita obtener de la nación para poder invertir en redes de telecomunicaciones y masificar la cobertura de telefonía y de internet móvil a lo largo y ancho de todo el país. Para lograrlo, el proyecto de ley crea las condiciones necesarias para garantizar la inversión y reactivar el sector de las TIC en el país. Con esto logramos incentivar la inversión privada para llevar la cobertura de internet móvil a todas las regiones del país, generando una mayor seguridad jurídica para la inversión de los operadores en Colombia. El proyecto de ley busca que la asignación del espectro deje de ser un instrumento de recaudo para convertirse en una herramienta de política pública que ayude a cerrar la brecha digital. No hay que utilizar el espectro para recaudar ni con un enfoque fiscalista, sino utilizar el espectro para conectar al 100% de los colombianos a un internet de calidad. Asistentes al VIII Congreso Internacional del Espectro, realizado en Bogotá, se refirieron al proyecto de ley que moderniza el sector. Hay varios aspectos interesantes dentro de este proyecto de ley. Uno de ellos podríamos decir que es el esquema y cómo se está viendo la necesidad de tener alianzas. Me parece que plantea una visión más integral del sector TIC, incluyendo a los medios audiovisuales, a las telecomunicaciones. La premisa de establecer licitaciones de espectro que no estén solo basadas en un criterio económico es algo novedoso. Es una oportunidad grandiosa para el sector, para modernizar, para actualizar el Estado y una oportunidad para todo el ecosistema. El proyecto de ley también definirá una tasa única de contraprestaciones para los operadores y de esta manera se equilibrarán las cargas que mantienen estancada la inversión en el sector TIC.